Yo no soy su amante ni su novio, pero siempre lindo la pasamos Por nunca le pido explicación, ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se le va, no importa si andas sola o acompaña Ella quiere que la pase a buscar y que la ponga a perder Hey, hey, marruta Yo soy el mamado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Ay, marruta Cuando yo no te llamo, tú me gustas Pa' ser las clavesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Manuca, tengo un novio, manuca, tengo dos Pero dice que nadie va a besar como yo Me pasa que te la risa, pediamos los dos Y me gusta como baila y baila y de reloj Con ese movimiento que me gusta Yo soy su marruta, yo soy mi marruta Hay mucha gente que sabe de gusta Pero a nosotros nada nos preocupa Bailamos, hoy vamos a besar bailamos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Hey, marruta Yo soy el mamado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Ay, marruta Cuando yo no te llamo, tú me gustas Pa' ser las clavesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco Conmigo te lleva No importa, si a más o la voy a acompañar Ella quiere que la pasas como nunca Que la ponga a pelear Hey, marruta Yo soy el mamado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Ay, marruta Cuando yo no te llamo, tú me gustas Hace las clavesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Yo no sé Ay, marruta 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 Dímelo Andi Dímelo Andi Dímelo Andi Dímelo Andi